Con Sara Nunca me hace caso, de verdad Nunca me hace caso, siempre me quiere llevar la contraria en algo Y la mayoría del tiempo le salen mal las cosas cuando no me hace caso Y ella lo sabe Bueno, tenía muchos conflictos con Daniel Pero ya creo que él se ha dado cuenta de la clase de persona que soy Aún me revienta, me reviento, pero ya no se siente eso tan pesado Con Adrián y con Claudio Con Claudio porque deja las cosas tiradas y trato de decirle Claudio recoge las cosas, la comida y esas cosas Cosas normales, tratando de recorrérselo pues de pano Y con Adrián por todo lo contrario, Adrián piensa que yo soy su mayordón O no sé, cuando terminamos las sesiones del dual Vamos a dedicar a la tina de recuperación Pero yo paso primero por algo de un refrigerio Porque en verdad estoy muerto Y él dice, ¿qué trajiste ahí? No sé qué, dame Pues puede ser hoy, mañana, pero siempre Adrián, tómasela, pila, papa, ¿qué pasa? Busca su comida Yo creo que con nadie, el único conflicto que he tenido fue el que tuve como Nick Y después que hubo una, como nos cruzamos palabras en el camerino Pero y ya, eso ha sido lo único, conflictivo Lo demás siento que me llevo bastante bien con todo el mundo Bueno, conflictos en sí no Pero creo que como que con quien menos me llevo puede ser con Anaís Por las discusiones que hemos tenido y más en estos últimos días En verdad Yo pensaba que iba a tener más conflictos y más pelea Porque yo soy una persona que pelea bastante Como se han podido dar cuenta Pero en verdad no tengo así ningún conflicto personal o algo así Que me moleste Yo siempre le digo a alguien si me molesta algo O ellos saben que me molesta y después lo hablamos O lo que sea Pero no tengo un conflicto así con una persona específica Dependiendo del día también, del humor y de las cosas femeninas Tengo con alguien En realidad con nadie, de verdad Tenía conflicto con una persona Era Anaís Pero eso fue hace tiempo Y ya me dejara que la estoy tratando Es una excelente persona y me cae muy bien